El ministro de Economía, Luis Caputo, habla, por lo general, sin pelos en la lengua. No es un tipo que ande con eufemismos, y menos cuando se siente a gusto. Ayer se sintió a gusto entre empresarios en el aniversario de la Fundación Mediterránea y les dijo a los que lo estaban escuchando, ahí en la bolsa de comercio, que aprovechen. Escuchá de qué manera lo hacía. Es muy difícil, de vuelta, hay un presidente con el coraje para hacerlo. La sociedad está soportando eso, apoyando eso, digamos, aprovechémoslo. O sea, también depende mucho de los empresarios. Si ustedes se ponen realmente, compran este cambio, no sólo con el voto, sino con las acciones, e invierten, ¿qué va a pasar? La economía va a crecer. Si la economía crece, nosotros vamos a recaudar más. Como vamos a mantener el gasto en términos reales constantes, si recaudamos más, vamos a tener superávit. Y si tenemos superávit, vamos a poder bajar impuestos. De eso pueden estar seguros. Hay una sociedad que está soportando, hay una sociedad que está aguantando. Aprovechen, les dice a los empresarios, como si fuera una promo por tiempo limitado. Aprovechen que por ahora la sociedad está aguantando. No podía ser mejor el subtítulo para esta aprobación, esta media sanción en la Cámara de Diputados de una ley ómnibus que vuelve a privatizar los ferrocarriles, que sube la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, que elimina, deroga la última moratoria para que puedan jubilarse las que no cumplieron, digo las porque son en su mayoría mujeres, más del 90%, las que no tuvieron los aportes hechos en tiempo y en forma durante su carrera laboral. Una ley ómnibus que también barre con un montón de derechos laborales. Ayer nos lo explicaba Luis Campos, establece, por ejemplo, la posibilidad de que rija la ley de la selva más absoluta en los establecimientos más chicos, que no haya garantías como las vacaciones, el aguinaldo. Claro, son garantías que a mucha gente ya se les escaparon y que el Congreso, en vez de pensar una manera de garantizar de nuevo, como están haciendo muchos países en el mundo, bueno, opta directamente por derogar. El texto de Caputo en realidad no es solamente una invitación. Lo que les dijo ayer Caputo también es un ruego, porque el propio presidente Javier Milay les había dicho a los empresarios, pongan los huevos e inviertan, se los dijo en el Yao Yao, también en un clima de bastante intimidad. Un poco lo que les estaba diciendo era lo mismo que Caputo, de aguanta la gente, así que aprovechen. Pero del mismo modo que Caputo también le está diciendo, miren que si no lo hacen, el que va a terminar dando explicaciones soy yo. ¿Qué le responden los empresarios a ese ruego? Y falta que hagas todavía algunos deberes. Por ejemplo, que levantes el cepo cambiario. Y ahí es donde empieza a flaquear el plan, tanto de Caputo como de Milay, porque en otro fragmento del discurso que les dio ayer, les dijo, para levantar el cepo, lamentablemente, todavía no hay plata. Donde sí pueden haber empezado las inversiones, esas inversiones que retasean los empresarios en la economía real, que al presidente le parece tan importante que ocurran, y enhorabuena, por supuesto, que hacen falta para que la economía despegue después de esta depresión tremenda en la que quedó sumida, ya venía mal, pero quedó sumida en algo mucho peor después de la devaluación de diciembre y de la depresión salarial que hizo que nadie se pueda comprar nada. Bueno, donde sí empezaron las inversiones, parece, es en el Congreso Nacional. No lo digo yo, lo había dicho el propio presidente cuando se refirió al Congreso como un nido de ratas, dijo que, bueno, que los diputados estaban esperando para las valijas que les iban a dar para votar a favor. Así nomás, dijo, que había diputados pidiendo valijas de dinero para cambiar su voto. Bueno, hubo varios diputados que cambiaron su voto entre el rechazo en particular del verano y la aprobación en general de hoy. Incluso hubo varios que votaron en contra en el verano y que ahora votaron a favor. Por supuesto, yo parto de la premisa de que todos los diputados son honorables, como dice ahí el título de la Cámara, cuando llegás ahí afuera, el cartel que te recibe. Pero puede que no, puede que tenga razón mi ley y que la lluvia de inversiones haya empezado por esas valijas. En todo caso, los nombres de los que cambiaron su voto los vas a ver en un ratito porque te los vamos a contar con Vulcano. Y en todo caso, las consecuencias de esta aprobación se van a saber más temprano que tarde. Sobre todo si la sociedad, como dice Caputo, sigue soportando.